¡Bagdad! ¡Las mil y una bombas! El testimonio periodístico de Eduardo Salazar. Es un bombardero intenso y un tronido estremecedor. Las fuerzas aliadas conquistan el sur de Irak. Se rinde una división de 8 mil soldados iraquíes y dejan el paso libre a la ciudad de Basora. El Pentágono asegura que Saddam Hussein empezó a perder el control del país. Tropas de Turquía incursionan por el norte de Irak. El gobierno de Bagdad deplora el silencio de las Naciones Unidas. Le tendremos la más amplia cobertura con el cerco informativo de Noticieros Televisa, encabezado por Joaquín López Dóriga en el Golfo Pérsico. Y la opinión aquí en el noticiero de Carlos Fuentes. Buenas noches. En este momento vamos en vivo hasta el Golfo Pérsico, hasta Catar, en donde está el cuartel general del ejército estadounidense y desde donde dirigió el devastador bombardeo de este viernes sobre Bagdad. Vamos hasta Catar con Joaquín López Dóriga. Adelante, Joaquín. Gracias, Alejandro. Muy buenas noches allí. Aquí son las 7 de la mañana con 31 minutos. Amanece en esta región del mundo el viento que se siente. Es el viento que anuncia la tormenta del desierto. Y no me refiero yo a la operación militar, sino a la tormenta del desierto que va a golpear toda esta región entre el sábado y el domingo. Las fuerzas de Estados Unidos y Gran Bretaña lanzaron anoche el más violento, el más devastador bombardeo contra Bagdad desde el inicio de la guerra. El más devastador bombardeo que se recuerda en la historia de Bagdad. Fue el día A, la operación aérea que el Pentágono llamó Conmoción y Pavor. Fue el día A, la operación aérea que se acercó. ¡Fue el día A, la operación aérea que se acercó. ¡No! 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 ¡Gracias! En este bombardeo de Irak, las fuerzas de Aliada lanzaron mil ataques aéreos, mil ataques aéreos y dispararon mil quinientos misiles crucero. El ataque masivo comenzó justo a las doce del día, tiempo de México, tiempo del centro de México. Eran las nueve de la noche, hora de Bagdad, las nueve de la noche en esta región del Golfo Pérsico. Eduardo Salazar, el enviado especial de noticieros Televisa, que lleva 58 días en Bagdad, narró en vivo esta cobertura, la de mi compañero Eduardo Salazar desde Bagdad, ha dado lugar a esta crónica magnífica, lo que ya es para el periodismo un documento. Bagdad, anoche, las mil y una bombas, las mil y una noches, el testimonio periodístico, como lo hizo de Eduardo Salazar. Joaquín, es impresionante lo que estamos viviendo en este momento. Se escucharon cuatro grandes explosiones que cimbraron prácticamente a toda la ciudad. Una de ellas muy cerca de donde estamos, concretamente al otro lado del río, y se están suscitando estos bombardeos, estos impactos de bomba en todas partes de Bagdad, en el centro, en la periferia, en el norte, en el sur. Las banterías, de repente se ilumina todo el cielo. No sé si lo escucharon, este sí, se está estimulando el edificio, este piso en el 16, aquí en el centro de Bagdad. Y la verdad es que, de repente, se ilumina todo el cielo, parece que se convierte de día. Es un bombardeo intenso y un tronido estremecedor. Ahora una explosión importante en la zona norte. Y bueno, otro, otro muy fuerte, Joaquín. Y la verdad es que la gente no sale, la gente, algunos se asuman a las ventanas, otros corren a los refugios, pero tienen miedo de meterse a los refugios, con la experiencia del 91, en donde murieron 400 personas. Y bueno, pues este intenso bombardeo ya lleva por lo menos unos 8 minutos de que comenzó, Joaquín. Estamos viendo las escenas, Eduardo Salazar, de lo que estás narrando. Continúa, por favor. Continúa, por favor. Pues siguen, siguen los bombardeos. De repente se simbra todo, se ilumina todo, todo el cielo de Bagdad. Entonces empieza la columna de humo, una explosión fuerte en el cielo. Parece que hubo un impacto ahí. No fue un disparo de batería antiaérea. Y bueno, todos los palacios, me dicen aquí, me dice un colega argentino, que todos los palacios que están justamente en la zona del río Tigris, por la zona de Al Rashid, han reventado ya. No tengo el dato confirmado porque está muy oscuro y hay una densa columna de humo. Pero déjame decirte que ahí se encuentra el Ministerio de Información, que es donde nosotros emitimos nuestra señal. Hubo una gran explosión, una columna de humo y una llamarada que seguramente alcanzó varios metros de altura. Calculo yo más de 50, porque estoy en el piso 16 y la altura fue mucho más a donde me encuentro en este momento, Joaquín. Estamos viendo cómo están golpeando dentro de esta operación quirúrgica, que dejará de ser quirúrgica por la intensidad. Lo que son los palacios, lo que son las oficinas públicas, lo que para el Pentágono y los sectores de inteligencia de los aliados, es justamente los refugios de Saddam Hussein y lo que han dado en llamar su camarilla. Adelante, Eduardo, en Bagdad. Sí, Joaquín, hay una densa columna de humo por todas partes. Se describía yo la zona impactada, la zona impactada por esta bomba. Es exactamente donde está el Ministerio de la Defensa y de aquí también el Ministerio de Información, el Ministerio del Interior, también bases militares de la Guardia Republicana, que comanda el hijo de Saddam Hussein. Y de repente, otra vez, es completamente de noche y se ilumina todo el cielo. Ya prácticamente han cesado los estados de la batería antiaérea. Más bien predomina la luminosidad de las bombas, el impacto en el suelo, Joaquín. Les tengo aquí en este momento el primer parte que envía, que da a conocer el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas aquí en Doha, que es un mensaje que envía el General Frank, o el mensaje a las tropas desde el campo de As-Saliyah, cerca de Doha, aquí en Catar. El presidente de Estados Unidos, nuestro comandante en jefe, dice, en acuerdo con los líderes de nuestra coalición, ha ordenado la iniciación de las operaciones de combate. Nuestros objetivos son claros, dice el General Tommy Frank, desarmar a Irak y deponer al régimen que ha rehusado desarmarse pacíficamente. Sigue tú, por favor, Eduardo Salazar, porque seguimos escuchando lo que está ocurriendo en Bagdad. Lo que yo tengo aquí es la confirmación del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de esta operación, el General Tommy Frank, dando a conocer formalmente las operaciones de guerra. Eduardo, adelante. Eduardo, adelante. Hoy día siguen cayendo bombas, se lo escuchan, lo escuchamos todos. Un sonido terrible en los palacios, en los edificios gubernamentales de Saddam Hussein. Prácticamente ha quedado desarticulado todo lo que es el control de los ministerios aquí en Bagdad. Sigue el tronido de las antiaéreas, sigue el tronido de las bombas, pero las antiaéreas no tienen nada. No se puede comparar el sonido de las antiaéreas con las bombas. Fueron fácilmente unas ocho que timbraron prácticamente toda esta región de Bagdad, es el centro, y uno de los incendios más importantes que alcanzo a ver en este momento, otra explosión. Bueno, uno de los incendios más importantes lo tengo aquí. Muy bien, este estuvo fuerte, este ha sido el más fuerte que hemos escuchado. Tú lo escuchas allá en la televisión. Aquí lo escuchamos activo y en directo. La verdad es que se está filmando el edificio, no sabemos si en este momento, pero estamos viendo muestras ahora filas de la aérea, la antiaérea sobre nosotros. Pero parece que a la antiaérea no les hace nada a los aviones que están volando a una gran altura. Nunca no escucho sonido de avión, lo que sí escucho son las antiaéreas, y las antiaéreas pues alcanzan muy poca altura. Un B-52, aproximadamente a 42 mil metros pies de altura, y bueno, pues en este momento las antiaéreas no les hacen mella, Joaquín. Han sido fácilmente unos 15 impactos importantes de bombas. Bien, esto era anoche la crónica que le hacía a usted Eduardo Salazar, en el momento del bombardeo que comenzó a las 9 de la noche en esta región del mundo. Ahora voy a ir en vivo y me da mucho gusto hablar contigo, ¿sabe por qué me da mucho gusto? No solo por la crónica excepcional que hizo anoche mi compañero Eduardo Salazar desde Bagdad, sino porque esta mañana, ahora lo puedo decir, tuvimos muchos problemas para localizar a mi compañero. No estaba, nos habían dicho del hotel que no estaba localizable, que había salido, que había salido. No sabes el alivio que nos da Eduardo escucharte. Adelante, buenos días. Marquín, buenos días, efectivamente, y lo que sucede también es que hace aproximadamente media hora son otra vez las alarmas que alertan a la población de bombardeos. Minutos después, justamente cuando empezaba el noticiero, tiempo de Bagdad, a las 7 y media de la mañana se escucharon de nueva cuenta explosiones, pero no en el centro de Bagdad, sino a la distancia, muy lejos, no alcanzo a ver una columna de humo y tampoco alcanzo a ver alguna llamada o alguna explosión. Déjame decirte que es una mañana, pues, despejada, a pesar del intenso humo que hubo anoche que realizábamos en la crónica, esta mañana está soplando fuerte el viento y ha arrastrado todo el humo fuera de la ciudad. Estoy viendo los edificios que fueron atacados anoche, Joaquín, y quedan, pues, escombros, quedan algunos de pie, pero a la vista se ve que están seriamente dañados y son todos los edificios, por ejemplo, del gobierno, el gobierno de San José, estoy viendo el edificio del Ministerio de Información, este edificio resultó, y esto no le pasó nada, pero, por ejemplo, el de la Guardia Republicana, que es el que te escribí yo que tiene una forma de pirámide, una pirámide de la antigua Babilonia, y bueno, también estoy viendo otros de los edificios, el del Consejo de la Revolución, el de la industria militar, y son todos los que presentan graves daños estructurales. Y bueno, Joaquín, la gente, pues, sigue sin salir de sus casas, muy pocos vehículos circulando, y es que, repito, se escuchó la alarma, esta alarma que alerta de las bombas, que alerta de los ataques, hace aproximadamente una media hora, y a las siete y media, de nueva cuenta, algunas explosiones a lo lejos, en el horizonte, a la distancia, en la pideria de Bagdad. Eduardo, ¿cómo amanece Bagdad en este momento? ¿Qué son? Son las siete de la mañana con 42 minutos, es el tiempo de esta región. Amanece después de uno de los bombardeos más intensos, duró toda esta serie de ataques cinco horas, comenzó a las ocho de la noche, y terminó pasado a la media noche, fue intenso, luego se escucharon de nueva cuenta las alarmas, algunas explosiones a la distancia, y ahora que está amaneciendo Joaquín, ahora que ya salió el sol, ahora que ya se disipó el humo de aquel intenso fuego que se registró, en varios puntos de la ciudad, pues se ven edificios afectados, destruidos en su estructura, varios, por lo menos unos 15 que veo justamente frente a mí, y luego, en las calles, pues muy poco, muy poca actividad, estoy viendo algunos cuches circular, hoy es sábado, es el comienzo de la Semana Musulmana, el sábado hay gran actividad comercial en esta parte del mundo, pero aquí en Bagdad, pues los comercios siguen cerrados, las casas con las ventanas cerradas, las puertas cerradas, y la gente pues simplemente no sale, no veo movimientos de tropa, no veo movimientos de patrullas, también aquí en la vista Joaquín, del otro lado, hacia el lado norte de la ciudad, el edificio de la Cruz Roja, que ve en la Cruz Roja, que ve en la Luna Roja, y se ve, pues tranquilo, no se ve mucha actividad de ambulancias en este momento, quizás haya demasiados, demasiados heridos, y no sé cuántos cadáveres, no sé cuántas personas murieron, quizás cientos, no lo sabemos todavía, no hay un parte oficial, sabemos que los servicios de emergencia de este país están laborando ahí, en donde cayeron estas bombas, estas bombas que durante cinco horas y media, ciembraron todo lo que es Bagdad, Joaquín. Esta hoy va a ser un día, también largo como si no lo hubieran sido estos otros, Eduardo, y todo indica que, en cuanto caiga la noche, volverán los aviones, y volverán los misiles sobre Bagdad. Sí, aquí nos daremos muy intentos a eso, para reformar a México, todo esto, toda la pesadilla terrible que vivimos aquí en Bagdad, los cuatro millones y medio de habitantes, y los periodistas aquí reunidos, somos cien los que estamos en este hotel, y cien los que quedamos aquí en Bagdad, porque muchos, pues, prefirieron salirse, porque sabían que esto iba a ser terrible, y realmente lo fue, y no lo somos por nada, sin embargo, aquí seguimos por aquí. Gracias, Eduardo, volveré contigo en un momento, a lo largo de este informativo. Eduardo Salazar, en Bagdad, usted se preguntará, me pregunto, y hoy nos preguntamos todos, desde qué punto exactamente está narrando, está viendo los bombardeos de Bagdad. Le voy a mostrar a usted esta imagen, captada ahí en Bagdad, por los camarógrafos enviados especiales, mis compañeros de Noticieros Televisa, Jorge Pliego y Alejandro Valerio. Esto era el miércoles pasado, a las ocho de la noche con 35 minutos, hora de México, el momento en que estalló la guerra aquí. Bueno, ¿quién habla? Habla Eduardo Salazar. Carlos, ya empezó. Gracias.